Música Bueno, se activa la localización del nombrado de Alfredo Abreu que es un motoconjo quien es el presunto autor de este hecho y se activa la localización de esta persona Departamento de Homicidio, conjuntamente con el Ministerio Público que está atrás de la localización de esta persona para pensar sobre el renuncio de la justicia No obstante, le hacemos un llamado a que se entregue para que se responde por los hechos que se impute Música